para para ponérselo uno no subimos al baño fuimos pero no fuimos al aviario el aviario estamos buscando ahorita aquí dice que para acá el aviario pero saber yo quiero un avario para ponerlo si pero en la entrada estaban pero paramos el micrófono de adiós estoy les dije yo por qué no lo sabía mire si es puede andar en el río y quieres río yo quiero un tobogán y aviario y aquí está la capilla también aquí no hayamos venido a ver fuimos al baño que huele va como a veces que ponen de a eso veras aromáticas de las aromáticas que siente más fresco por lo menos yo creo que tal vez allá en la misma entrada que escuchamos aviario para allá cementerio no queremos aguar ya no queremos pues sólo para acá nos queda recorrer o mire guacamayas bonita y estos son que guacamayas y estos son guacamayas verdes guacamayas rojas y estas son rojas y son verdes son guacamayas hola hola no peleen niños no se están rascando no se están rascando ahí está ahí está no entiendo nos dijeron nada ¿por qué? para poder abrir el perezo aquí se puede entrar entramos a otro mundo bienvenido para poder abrir espera que se cierre la otra puerta ah ah ay coco cerrala vamos a la cierre déjala oh 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 eso vamos a poner allá en la sede no que son disecados dinosaurios ah o sea que es de los dinosaurios del del tero del terópol salió después este después echaron alas después después patas para nadar y después convirtió en un lindo pajarito como huevo ah será ese que está ahí no va no huevo ah ah sí la revolución cree usted que sí y que sea cierto eso es la revolución yo digo que no de algo así de algo yo digo que no porque aquí tienen manos y aquí están a no tener manos ahí es la cosa mira hija las manos hicieron alas jamás si lo mezclaron en este lo metieron una hebra con este si tuvo que haber salido este después este con este tuvo que haber salido este después este y este si tu o sea para mí es como si metes un caballo con un burro chale la mezcla yo no creo en esto la evolución como cree que como cree que de esto va a salir al final un pajarito bonito chiquito o como de un mono salgamos nosotros a ver ahí nosotros yo ya me quedé así pero eso es diferente ajá la mona porque la mona y eso morfología yo pico con sistema respiratorio con varios chatos y un montón de chachas chachas hola chachas arriba un fly para hacer una cosa así bastante la piedra de costar bastante no yo digo así una gran jaula gigante así para tener por eso te digo la piedra y poder entrar hay que estar una jaula inmensa va porque todo esto está cerrado por arriba está cerrado por arriba circulación solo camino solo próximo ah ya no puede entrar no hay un chumpe pero raro ve como que está triste como que está triste mira un chumpe raro ve chumpe chumpe ahí viene el pavo si si reacciona pero no pita pero no le hace es lo que ya están acostumbrados ajá están educados ahí tienen los huevos miren cubadoras es cierto parece que caja de dinero parece que caja de dinero es cierto se ven como que son y miren como que son aquí venden me imagino porque todo esto es el cotonete miren miren esto venden para los restaurantes ay qué bonito ay pobrecito ese huecito y este que será para camalla roja como que es para noche restaurar aquí las crían también como que es para noche resfrade ahhh que chivo a cuidar todos estos animales si me quieres si me quieres si me quieres si me quieres para que sea la más hermosa si para que si de 15 a 30 días de nacido no se sale este ya está más grande de 1 a 2 metros ya tiene la cara de bravo ay pobrecito cosita 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 ay ay dormida esta ay dónde esta qué bonito qué lindo esta ay dormida esta bien la alivianada todavía dormida y aquellos tienen 2 a 3 meses ah 2 todavía no están como para salir a la luz no y aquellos adultos son los mismos los mismos vamos a ver qué tienen aquí de bueno escar el méxico sí escar el méxico ah pues ya ya pase 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 ya vimos ya vimos empieza es como una película va ajá pues la si quisiera ir a un bosque así bien intenso y y y y y y y y para los que no tienen y si no entienden español también y y si no entienden español está en inglés y 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 ya no hay guacamaya roja ya no hay está en peligro de extinción ajá y por esa razón que el parque que era con la idea de construir la conservación de semperes y en la información y acudion y hasta que la radiografía también obvió pero la comida guau de la y guau lo entrenan y verdad guau todo uno y ¡Livea también! ¡Livea! ¡Qué bonito! Sí, obvio que tiene que ser libre. Es como que tu mamá te tuviera encerrado. Esto también tiene que ver con los que protegen los animales. ¿Cómo se llaman los que protegen? Guardavidas. Guardavidas. Una de estas si me la llevara para tener adorno en la casa. Niño, esto se tiene que liberar así como tu mamá. Entre nada, entre nada. Igual que yo le chizan y se iba volando por la mano. Tienen que ser libres. Así como tu mamá te dejó libre de tus días. ¡Oh, qué bonito! Esto sí me gustó. Pero para que se críen. A ver si costará. ¿Cómo se llama? Se llama... Científico. Nombre científico. Se llama Pato Pijije. Somos una gran familia. Quizás es nuevo que lo han traído. Milo, paloma, ala blanca, pinzón, cenote tropical, pato real. Pero será... Somos... Nos sentimos tan bien acogidos en nuestra nueva casa que hemos decidido incrementar las familias. Pero será... ¿Cuál es el nombre? Nuevo nacimiento. Se llama Torogos. Antes había 15, hoy 12, 2004. Así será. El Torogos es como... No es el... Pato Pijije. Pero bien raro. Este es Torogos. Nombre común. Pato Pijije. Nombre científico. Doctrisimiave. Pero, ¿cuál será de todos estos nombres? Pato Pijije. Motosejas azules. Estas son las características. Calamacha. Estas son los... ¿Cómo se llama? Las aves nuevas que han traído. Y esto... O no sé qué. Pero eso es lo de... Pero... Ah, es que esto es diferente para... Pero no es este, va. O sea, no es el nombre de ese. No. No. Custáceos. 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 Amfibios. Peces. Esto es educativo, mire. Los anfibios son así como las ranas. Los peces son los peces. Custáceos se llaman así como los camarones. ¿Porque tienen cascarones? Porque tienen... Porque no tienen huesos. Oh. Ah. Los pequeños mamíferos, así como las ratas. Los reptiles, los que se arrastran. Néctar. Néctar. Insectos. Carroñas. No hay carroñas. Hojas y plantas. Semillas y frutas. Carroñas. Ah. Si dice alimentación es lo que nosotros podemos comer. Pero yo nunca la he escuchado como carroñas. Y este es el... A diario va. Vamos a conocer los pájaros pues. Sí, vamos. Ayer mentí a comer de una explodora en el barco. Y repitan después de mí. He he he. Ah. Ahoy. Ahoy. Y todos más que nosotros. A ver. Bueno, yo no porque yo no entendía. ¿Y cómo pasamos al otro lado pues? Aquí. Aquí por ahí. Para poder abrir si se la va fuerte. Oh. 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 Y esperamos que se cierre va. Cierre, cierre, cierre. Cierre. Sí. Y luego. Y luego. Oh. Oh. Llegamos a otras aulas grandes. Esos grandes. Esos grandes. Esos grandes. Esos grandes. Esos grandes. Esos grandes. No son aquellos. Pero que son? Quechal. Ah, estos son los quechales. Ah, estos son los quechales. Ah, estos son los quechales. Oh, no conocía un quechal en persona. Yo pensé que no existía. No. Esos grandes. Esos grandes. Esos grandes. Esos grandes. Y esos grandes. No conocía un quechal ni en Guatemala. No lo había visto. No lo había visto. No lo he visto. Bueno, por ahí lo voy a tomar una foto. Que se quise y sal. Te miras como bien. Te miras como bien. Te miras como querías. Te miras como bien. Te miras como bien. La característica más. El verde. La llamativa. Los machos. Cuya larga. Distribución. Guatemala. Honduras. Creo que en el Sabo. Nunca he visto yo. Hasta en Guatemala. En Chapa había bastante. Panamá. Nicaragua. En Honduras hay bastante. Según me. Un Chapa. Cuál, 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 cuál. Ah, esos son los tucanes. El macho les se ríen desde el año. Ahí está tú. Se amenazaba por la disminución de su hábitat natural y el tráfico ilegal. Que se conviertan los machos en blancos para comer. Oooo. Regresa, tucán, tucán, tucán. Estamos allá por el candalo. Andaba uno tucán. Andaba uno allá. Sí, sí. No te arresto, me llegó a decir pues. Libre soy, andaba. Se había salido a ver de dónde. Ah, de una jaula. Pero había llegado ahí. Oh. Y él andaba siguiendo el carretón. Pero no lo agarró. No. Y aquel se fue para allá siempre. ¿Quién? Carretón. No, no. ¿Ah? Se fue para allá aquel siempre. Creo. No sé. ¿Vos dijiste que iba para allá? No, pero antes de eso me lo había dicho. Ahorita no sé nada. Por eso, pero a ver si después no sé. Oye, lleva coronavirus. Lleva. Uh, hasta no toque. No toque. No toque. Sopilote. Oh, ese es el rey. Uy, qué raro. Sopilote. Oh, ese es el rey. Uy, qué raro. Sopilote. Es el rey. Y si se cae. No. Es el águila. Es el águila. Águila. No. Es Sopilote y dice de... Pero es del blanco. Del blanco. Sopilote. Esas son las que comen las gallinas. Sí. Sí. Limpiamos las gallinas. Ah. Por lo menos, este iba a ganar de comérselo. Los otros negros no iban a ganar de comérselo. Ah. Y se la gana, pues. Ah. ¿Qué comen los Sopilotes? Ah, está bien. Qué feo son. Pero son bien raros. Son bien raros. Son bien raros. De esos no había en Salvador, solo negros. No. Y supuestamente, según la distribución, también abarca El Salvador, vean. Y toda Sudamérica. Ay, Dios. Si uno de este lleva allá, lo confunden. ¿Se lo comen? Sí, lo agarran. Pensando. Bueno, a ver cuántas personas se han comido unos Sopilotes de Sopilotes. Y han de salir a pollo. Es cierto. ¿Por qué no se pueden comer los Sopilotes? No sé. Quizás porque comen animales podridos y gente muerta. ¿Y dónde está el águila real acá? Ah, este es el águila real. En Noramérica. En Santana había una señora que mataba a esos y las hacían panas rellenas. ¿Y cuáles? Sopes. Sí, cierto. No recuerdo que la llevaron prisa. Pero la metieron prisa, va. Sí, estuvo prisa. Sí. Porque decían que era de gallo. No la vimos la de la... Sí tiene que estar, pero a ver. O a lo mejor la están cuidando, como siempre dicen. Estamos... Estamos... No sé dónde para... Estamos protegiéndola por... 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 No. No. Soy la primera, creo yo... Ay, mira Nayeli. un patito un patito un patito un patito un patito mire que bonito ahí de marco se haría